Yo tuve, tuve, mi sexo. ¿Cuándo hacen tuve, tuve? No, es que a veces me siento mal. Mal por tanto, ¿no? Ayer me dijiste una frase muy linda. Pero la pregunta es, no te voy a pedir nombres. ¿Recomendás a los jugadores? Porque acá las chicas medio que tienen miedo, les escapan. Era otra época igualmente, muy dulces, muy tiernos. Hacen cosas que a lo mejor un chico que no es jugador o que no tiene ese mundo que tiene el jugador no lo hace a mí, por ejemplo, una vez. Ay, ¿cómo qué? Un barco, alquilaron un barco impresionante lo llenaron de rosas, de pétalos, sí. Los mariachis, ¿no? No, ¿sabes lo que puedes? No, ahora no existe. Ay, los mariachis. Pues lo podía, no, hermoso. Pero era un jugador argentino. Hermoso, un jugador muy importante que estaba en ese momento, claro, pero estaba en otro lado. Claro, claro. Y como quería que yo me vaya, la verdad que yo en este momento estaría, sería ya ni la torre. Pero le dije que no, que no. Hasta la dueña de la agencia me llamó un día y me dijo, por favor. ¿De qué agencia? Tengo los pasajes acá de viaje. Me dice, por favor, por favor. Hoy salen tres aviones hacia ese lugar. ¿Subiste alguno? Claro, y yo, no, digo mejor. ¿Y a dónde, cuál era el destino? Italia. Bueno, evidentemente para el partido no estaba bueno, querida. No, que no bueno, no, que no bueno, divino. Lo que pasa es que a mí no, no, no. ¿Era potable físicamente? Dios, un fuego. ¿Los 90, estamos hablando? ¿Estamos hablando? Sí. Ahí empiezo a ocultar datos. Hermoso, hermoso, porque la verdad es que yo lo pasé muy bien con él, ¿eh? Muy bien. Ah, bueno, tuviste. Solamente no. ¿Perduró, perduró, perduró. Sí, un tiempo estuvimos. Bien, sí. ¿Y se cortó por qué? Porque, bueno, él necesitaba que yo me vaya, ¿eh? Ah, y ahí dijiste, no. Él se había enamorado. Estaría casado, o sea. Claro, él se estaba muy bien. Es que los jugadores se las quieren llevar a donde van. Estábamos muy bien y enseguida vos ves que los managers y todos, cuando empiezan a avalarlo y apoyarlo y lo ayudan y te das cuenta. Claro. No, estaba, estaba, estábamos, estamos bien, sí, estábamos muy bien. Lo que pasa es que nos habíamos conocido de más chicos y yo, viste, me hablaban de que este juega, no, no, no. Nunca fue mi target el fútbol, aunque he tenido lo mío, pero no como para focalizar, para, viste, como, nada, decretar una relación y para proyectar y decir con esto, no. Sí, no. No, porque no, no, no los veo, no los veo muy fieles que digamos. Estoy mirando para mi izquierda, pero no quiero preguntar. Igual fiel no es ninguno, así que ningún rubro. Ahí está, te salvo. Claro. Nazarena. No tuve ninguno. No tuve que ir. Mira. Ponele. Sí, está mirando a Bocha, qué bien. No, no, sin nombres, sin nombres, sin nombres. Pero llena. Apaguen, apaguen el micrófono a Fernanda. No, y a Bocha, la emoción. Más allá de los nombres. Sí. ¿Te hicieron así algún homenaje tipo barco con flores? No, no, nunca, nunca. Nada. No, ese homenaje no. La verdad que no. No soy marea. ¿Algo más humilde? No, nada. Claro, un auto. Me regalaron un auto. No, esa ya la sé, digo otro. No quiero volver. ¿Cuánto querés que me den? Ya es suficiente. No, no quiero volver a ese. Quiero decir, no quiero volver a ese caso. Sí, gracias. A otro, digo, otro jugador. No, no. Igual también a mí me pasaba lo de Marixa. Cada vez que se me acercaba un jugador, por más bueno que esté, nunca proyectaba. No. No.